Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. ¿Para qué no, verdad? No. Y aquí no ha bajado nada. He salido. Genial. Oye, hemos hecho un vídeo con el material que conseguiste en el ático. Échale un vistazo. Vamos a ver. Ciudadanos, la corporación Invite ha utilizado vuestro voto como un juguete. De manera individualizada, Invite ha manipulado vuestras emociones para que apoyéis a su pitre en mar atrás. El Deathshake hackeó Invite y cambió los algoritmos. Los sondeos dieron la vuelta. Invite, en un intento desesperado, optó por su propia forma de hackeo. Mirad. La CEO de Invite, Mary Catskill, le entregó un virus a Thras, destinado a infectar las máquinas de votación. Se han aplazado las elecciones. Gente, usad este tiempo para pensar. No permitáis que os manipulen. Deathshake os implora que penséis antes de votar. Deathshake os hará la verdad. Haced un vídeo. Bien. Vale. Ok, pensaba que iba a haber llamada, pero no, no hay llamada, pues lo he visto. Perdón. Vale. Vale. Perdón. Hola. Pese a ir a estar a llamada. Dorme pastelazo, invasivo y chungo. Vale. Los impuestos, las subvenciones del gobierno y los programas de investigación, nótense las comillas, no tienen sentido. Vale. Colaboran con Bloom en algo que llaman el plan de los 10 años, de nuevo, entre comillas, para la seguridad del CTOS. Así que, ¿por qué registran patentes de tecnología, Milda? Porque CTOS hace lo que todos los sistemas de control. Y por eso nuestro pequeño junior tiene una misión. No, ni hablar. No la tiene. ¿Crees que vas a colarte por la puerta principal de Tibis y robarle sus secretos? Hasta el tío Sam le compra las cerraduras biométricas a Tibis. Ese es el nivel de seguridad al que te enfrentas. ¿Un doctor de palmas? Fácil. Necesitamos una mano. ¿Tú puedes pillar una? ¿Ese es tu plan? ¿Cortarle la mano a alguien? Pues funcionaría. Aquí no. Hay monitores de frecuencia cardíaca y escáneres infrarrojos que comprueban el flujo sanguíneo. Vale. Entonces podemos coger a alguien vivo y hacer que nos abra la puerta. No. El monitor de frecuencia notará sus nervios. Vale. Entonces le inyectamos un sedante para que le baje el ritmo cardíaco. Me cago en la leche que ya tenemos un plan. ¡Joder! ¡No! Pobrecito. Junior, vete. ¿Me escuchas? No puedes venir como si esto fuera tuyo, ¿vale? Este es mi carácter, mi hardware. ¿Quiere que Junior sea una bomba? Una bomba PM, tipo caballo de Troya. Reventamos el hardware, quemamos la base de datos y los códigos de las puertas se resetean. ¡Puto pan comido! Bastaría un código por defecto. Funcionaría. Una noche. Una noche en el desierto juntos y ya sois amiguitos. ¿Sabes, Marcus? Venga. Ponte de su lado, ¿eh? Que no me interpongo. ¿Eh? Madura de una vez, colega. ¿Qué coño me has dicho? Oye, oye, oye. Espera. Calma, tío, calma. ¿Cómo lo metemos dentro? Bueno, ante todo, debemos deshacernos de esta mierda. Valiosa propaganda. ¡Pero! ¡Parad! ¡Parad, tíos, parad! ¡Dejad la pintura! Cuando una de estas cosas se rompe, Didis la recoge de un almacén. Esa es nuestra entrada. ¡Qué bueno! Bien pensado. ¡Guay, Grinch! Vale, vale. Estoy listo cuando quieras. ¡Llegué! Hola, Anas. ¿Llevas a Junior detrás? Sí, ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Improvisamos un PM en la ferretería? Es increíble que sea suficiente para entrar en la mayor empresa de seguridad del mundo. Bueno, sin contar el robot de 36.000 dólares que robaste. O sea que según dices, soy el colaborador clave del plan, ¿no? No, lo que digo es que eres un vulgar ladrón. Un bandolero. ¿Bandolero? Me gusta. El bandolero enmascarado vigila los caminos al atardecer, siempre en busca de las reliquias más preciadas del reino. No hay misión a la que no se entregue el bandolero enmascarado. El bandolero enmascarado y su compañera de gran corazón y escaso rendimiento. El negro desconocido. ¿Sabes qué? Retiro lo de bandolero. Ahora eres el blanquito enmascarado. Vale, voy a improvisar una pequeña bomba, PEM. No creo que tenga muchos problemas para encontrar las piezas necesarias en este sitio. Tío, ¿la de robots que podríamos fabricar aquí? Otra vez será. Tan blanco. ¿Por qué han sido alertados? ¡Hijo de puta! No, quiero morir, quiero morir. Matarme, matarme. ¡Que hay un solo sensor abajo! ¡Vale! 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 Voy a improvisar una pequeña bomba, PEM. No creo que tenga muchos problemas para encontrar las piezas necesarias en este sitio. Tío, ¿la de robots que podríamos fabricar aquí? Ja, otra vez será. No creo que lo que... No creo que la bautista se ha butchado. No, no creo que la bautista se hace muy rota. No creo que el robot está aquí. No creo que el robot estáMPAR. Cártelo. Eso es una ordenada. ¡Bale! Vale, todo está desplazado. Vale, todo está despejado. Mierda, me va a ver. Vamos a ver, señores, tenemos un intruso. Mierda, me va a ver. Mierda, me va a ver. Mierda, me va a ver. Tío, la de robots que podríamos fabricar aquí. Otra vez será. Mierda, me va a ver. 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 Mierda, me va a ver el robot. 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 Mierda, me va a ver. Mierda, me va a ver el robot. 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 Y el robot también. Mierda, me va a ver el robot. 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 Pues por aquí Vale Vale Y ya está Renz, tengo el pen listo ¿Dónde está Junior? Preparado en la zona de entrega ¿Puedes abrirme la puerta? Hecho No, 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 no No, no, no Fotito Oh Oh Vale, pequeñín. Hoy es tu día. Haznos sentir orgullosos. Junior está listo para la recogida. Próxima parada, Tidys. Brent, tenemos que vernos. Tengo una idea. Te envío unas coordenadas para que sigas. Una misión especial. Marcus, quedamos en la puerta de Tidys cuando estés listo. Cerca del cartel grande de Silicon Valley. ¿Ahora diriges tú al Kotal? No. Esto lo va a hacer casi todo, Marcus. Pero voy a hacer todo lo que pueda para asegurar que te entre ahí. Nos vemos allí, Rey. Te va a hacer todas las misiones. Vale. Tú voy a decir revivir. Vale. 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 ¡Gracias! Vale ¿Qué hora es? Unicuarto, vale Pues Me gusta esa moto Cuantas más saquemos a la luz Más antorchas y horquetas veremos aparecer ¿Quieres comparar a tus seguidores con paletos cabreados? No, tío, pero... La gente está cabreada, quieren recuperar lo que es suyo Eh, eh, procura señalarles los monstruos adecuados ¿Vale? Pero bueno, vas a entrar en Tidys a jugar con sus robots Joder, ¿y cuándo se ha decidido eso? Jugando a piedra, dinamita y tijera Lo habéis hecho sin mí Pero si empatábamos Ganabas Renz sacó papel y yo dinamita ¿Ah, dinamita? Técnicamente se anulan el uno a la otra Vale, parece, parece justo Y lo he mandado a un almacén de Tidys Tiene la delicada tarea de leerse los manuales Cuando vayas a la puerta principal Y consigas el número del modelo Él te dirá los códigos por defecto Yo estaré cerca Yo tampoco Vale Llega la entrada principal Pues lo voy a hacer con su moto Vale 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 Ok Que bien se controla esta moto Hola, buenas Che, estoy de puta madre La verdad Vale Guay Me toca Señor Nakamura Junior está dentro Tengo que saber a dónde lo llevo Estás buscando la centralita de seguridad Que hay cerca Los planos indican que tiene una jaula de Faraday Así que no funcionará A menos que metas el pequeñín hasta el fondo Voy a vomitar Che Madre mía Pues a ver cómo mierda hago esto ¿Puedo? 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 Tenemos un problema aquí, capitán ¿Puedo? ¿Puedo dar una hostia fuerte? ¿Por qué me estás haciendo esto? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que orientarme Ahm Vale Busca una caja de empalmes Tiene que haber una por ahí Sigue hacia la zona de carga La sala de seguridad está cerca de allí A un lado Vale No, esto no es así Ahora Podemos salir de esto Vale, Junior ya está dentro Dale de todas las buenas noches El PM ha ido de fábula, Rey Sí, me sorprende muy gratamente ¿Lo dudabas? Siempre dudo Pero también pongo una cara de póker excelente, colega No son habilidades Por pasar años bebiendo como un cosaco Oh, Wrench ha conseguido el código de la puerta de Tidys 4545 Gracias Muchas gracias Mierda, no era este... Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadambio y corto Chau chau Y aquí tenéis una lista de reproducción con el código de la puerta de Tidys Y aquí tenéis una lista de reproducción con el código de la puerta de Tidys Y aquí tenéis una lista de reproducción con el código de la puerta de Tidys